he decidido hacer un ebook con un clic para eso pues voy a utilizar la inteligencia artificial para utilizar la automatización y mis conocimientos de programación vale como lo he hecho pues para empezar le he pedido que me liste estudios psicológicos controvertidos porque me gustaría mucho un libro en plan 18 estudios psicológicos controvertidos o algo así no ese rollo me llama la atención y pienso que a lo mejor a más gente también vale pues le he pedido eso en csv como es en csv le he dicho aquí ven archivo importar y me ha importado todos estos estudios hasta aquí todo perfecto no vale pues yo quiero que me haga un capítulo de cada uno de estos con estos datos open a y ya debería tener suficiente y así hecho hecho en script vale no es mío es de chat gpt es decir he ido haciéndolo con chat gpt por lo tanto me vale mucho para validar esto porque incluso sin conocimientos de programación yo creo que lo podría sacar te irías peleando hasta un punto en el que al final lo sacarías para llegar aquí lo que he hecho es venir aquí y pinchar en app script pero la gracia es que está que si yo pincho aquí en teoría me va a generar ya el libro también porque también gracias a chat gpt he aprendido a escribir un documento desde código entonces pinchar se supone que va a generar el documento word con todo el contenido la magia de verdad realmente está pasando en una petición http que estoy haciendo a open hay entonces fijaros le estoy enviando un prompt que es escribe un artículo profesional sobre el título que le pasaremos el autor y el año mínimo 3000 palabras la introducción descripción argumentación y reflexión ya está y lo que hay que hacer es pasarle tu api que para para ello lo único que tienes que hacer es la open hay y pinchar aquí debajo de personal envío a piques generas una nueva y ya está como esto tarda mucho lo ejecutado yo y fijaros ha tardado tres minutos en acabar vale tres minutos y medio más o menos pero pensad que son 30 capítulos 30 capítulos en tres minutos nada mal y si ha ido bien fijaros en esta línea me ha creado en mi docs en mi google drive un documento que se llame mi ebook molón y así es porque lo he abierto y fijaros mi ebook molón esto lo acabo de crear yo vale pero todo lo demás fijaros aquí es contenido generado por open hay en un clic en un clic señores y esto esto ya lo podrías utilizar he puesto el tamaño de un libro de bolsillo vale pero yo creo que las fuentes las fuentes debería ser un poquito más pequeña y ahora sólo os quedaría editar vamos a ver un ejemplo estudio de la conformidad el estudio la conformidad de solomon ash es uno de los estudios más famosos influyentes e importantes de la psicología social se llevó a cabo con el objetivo de comprender mejor cómo se desarrolla el pensamiento social tal 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 se llevó a cabo la universidad de pensibania en 1951 se realizó con varios grupos de participantes tal 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 así a lo mejor si probáis con varios ebooks divulgativos de algo que conozcáis para que podáis revisar bien el contenido yo antes de subirlo me pegaría una buena leída y haría de editor incluso a lo mejor podéis pedirle que edita algunas cosas a chat gpt no es no no es una locura y probar a ver qué pasa bueno yo creo que me merezco un like y si te gustan este tipo de cosas sígueme porque voy a seguir subiendo me ayudaríais un montón si le dieras también un comentario al vídeo y aunque si no sabéis qué comentar poned el icono del robot y con eso sería más que suficiente